y entonces la madre me lo habían matado y yo le había prestado la paloma esta la había echado el palomo mal y entonces me hice de la pichona esta otra vez él se fue para Estados Unidos y me dejó la pichona esa pichona tiene mentalidad, tiene el amarillo, tiene el palomo al banco que es el padre, o sea la madre de ella, con la paloma al banco o sea está muy bien hecha esa paloma de chino no, tiene buena materia la paloma esa yo estoy arriba del chino, arriba del metro ven acá Isidro, dime, sácame una duda ya que tú eres aquí abajo de este barrio tengo entendido que existen unos cuantos palomos aquí abajo que cogen a puerta de cajón en estos tiempos a ver, ¿cuántos palomos tú conoces? mencióname nombre aquí hasta ahora todo el mundo que yo conozco a ver, para la zona te hablo, a ver, estamos un poquito a dos cuadras o tres cuadras de tu casa pero digo, en todo esto alrededor no, aquí casi todo el mundo coge con gatera con igual que esto con gatera igual que esto, todo el mundo aquí está cogiendo así con él inclusive hay un palomo muy bueno aquí que es un amigo mío del flaco ahí es la azoteña que está allá ah, míralo allá allá, que va por 39 palomas ahí se ve la gatera, ahí sí, eso tiene un contrapeso adelante ajá, un contrapeso adelante, va por 39 palomas que viene de un palomo de chino también y aquí también hay uno, hay contrapeso, mira, aquí todo el mundo tiene contrapeso y aquí todo el mundo está con contrapeso adelante todo el mundo es con contrapeso para mí el contrapeso no es un problema porque es una puerta que está adelante también igual que como si fuera un cajón, es una puerta que está adelante y el palomo pasa la paloma por ahí por el contrapeso que es como si fuera una puerta más ancha quizás, más estrecha la de otros pero es una puerta igual para mí es una puerta igual, no es una trampa sí, pero bueno, es lo que yo explico en el grupo y debato con los demás palomeros cada cual cría palomas como mejor le parezca, pero el estándar lo que indica la iniciativa de las palomas cuando los gallegos empezaron a fundar todas estas sociedades aquí en Cuba era puerta de cajón y tengo entendido que las personas ya mayores, viejas, que muchos no existen y muchos sí existen me dicen que era puerta de cajón yo quisiera que tú compartieras eso con nosotros antes de un mes se cogía a puerta de cajón yo mismo lo cogía en el malecón a puerta de cajón a puerta de cajón sí, a puerta de cajón pero tú sabes que todo va funcionando y nada se va quedando atrás la gente va, o sea, mentalizándose más para adelante van buscando mejoras para el palomo más acomodado mira, el mismo Julián tenía su palomo con el abusador de la panadería que cogió como 300 y pico palomos y no inclusive en la puerta de cajón la puerta de cajón la puerta de cajón porque estaba en la puerta de cajón que aquello no lo ha arreglado pero bueno hay que darse cuenta también que la paloma va funcionando todo el mundo está mejorando la línea ya no es lo mismo para poner un palomo como se cogía antes sí, pero lo que yo digo es una cosa Isidro que mejor se ve a ver, es mi opinión no es que tenga que ser así como lo digo yo pero bueno, no podemos generalizar pero, ¿qué tú crees que sea mejor contrapeso o apuerte de cajón? porque mira yo soy de los que tengo la opinión esta que apuerte de cajón se ve más el trabajo funcional del palomo se ve la seducción del palomo se ve la captura real del palomo porque te explico yo he visto muchas capturas con contrapeso que la paloma ha entrado por hambre y por se ¿qué tú crees respecto a esto? la paloma puede entrar por hambre y por se también en el cajón en el otro palomo lo que te funciona es esto que es la lógica si tú te vas a ir para el trabajo o te vas a ir para un lado dejas el contrapeso que es el seguro para coger la paloma porque tú no estás en la casa y ya la paloma se encierra ¿entiendes? y ya el palomo te encerró la paloma y ya te hiciste tu captura que no la puedes hacer con el otro porque la paloma te entra y te sale ¿qué tú crees del contrapeso? ¿que es un método de captura sano? es un método de captura sano es un método de captura sano pero bueno es lo que yo le digo a los integrantes del grupo no es hacerle un método de captura si no es un método de captura si tú lo cierras completo el contrapeso y le pones un techo es un cajón igual no tiene no tiene una cosa lo que tiene te puedes ir para afuera y puedes dejar tu palomo abierto ¿entiendes? el cajón que ya sabes que cuando entre automáticamente cierra es como si tú estuvieras aquí cerrando o cerraras con un automático normal la función es lo mismo ahora quizá un poco más grande con una parte de adelante ahora mismo yo vengo de casa de los pitufos no sé si te lo mencioné si oigo yo también oigo hablar de ellos ellos tienen del gris de franja ahí en su casa y tienen muy buenos resultados yo los conozco de que yo yo tengo 40 años yo desde que yo era un niño yo ni hice esto ellos fueron los que me decían que estaba haciendo esto mal ¿verdad? va como que era era los que me daban cobotazo eran los que me daban cobotazo y bueno sobre todo también Edgar el grande el de la marca muy buenos consejos que me daban y me daban hasta ahora que tenemos también nuestro choque de trenes pero bueno ya eso no no cuenta entonces por aquí Ciro me decías que no existe ningún paloma actualmente que coja por este cajón así que yo sepa que tú sepas así que yo sepa únicamente este es San Leopoldo ¿no? sí únicamente Carlos Félix y Carlos Félix no está poniendo paloma no Carlos Félix hace mucho tiempo que no está poniendo palomos los tiene para reproductor para sacar consanguinidad para mantenerse sobre la consanguinidad de los palomos de plaza de muta del alirrojo del amarillo esas cosas bueno Ciro muchas gracias y perdona la molestia hermano dale papo dale gracias Gracias.